Eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás Cuando ríes, cuando cantas, un rayito de luz tú siempre serás La, 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 la Mis queridos rayitos de mi alma, de mi vida y de mi corazón Bienvenidos a este su programa Rayito de Luz El programa dedicado a la música, a las canciones, a los cuentos infantiles Y a temas de interés para todos los rayitos, los pequeños y los grandes también Porque aunque crezcas y seas grande, un rayito de luz siempre será así señor Mi nombre es Janet, mis queridos rayitos Y hoy yo estoy muy contenta porque hay muchos rayitos aquí en el estudio Para compartir un programa delicioso Porque hoy vamos a estar hablando sobre... ¡El chocolate! ¡Uy! Mis queridos rayitos, ¿a quién no le gusta el chocolate? Qué delicioso el chocolate Cuánta felicidad, cuánta alegría nos da comernos un pedacito de chocolate Pero primero, bueno, vamos a conocer a los lindos rayitos quienes hoy nos acompañan Y a ver a quién tengo a mi lado, hola mi amor, ¿cuál es tu nombre? José Ángel José Ángel, ¿cuántos añitos tienes? Ocho ¿Te gusta el chocolate? Sí ¿Mucho? Bueno, ya vamos a compartir muchas cosas lindas sobre el chocolate Y a tu lado está una princesa linda de la casa, hola mi amor, ¿tu nombre? Milagros Milagros, mira, ¿te gusta mucho el chocolate? Sí Uy, es delicioso, ¿cierto? Ay, Dios mío santo, gracias milagrito por acompañarnos Bueno, ¿y quién se presenta ahora? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Alejandro Alejandro, ¿cuántos añitos tienes? Diez Diez años, ¿y te gusta comer chocolate? Sí Sí, señor, gracias mi amor por estar aquí con nosotros Bueno, ¿y quién más se presenta ahora? Aro, mi nombre es Aro ¿Cuántos años tienes? Diez Diez años, ¿y te gusta mucho el chocolate? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de chocolate? ¿La torta? Todo Ay, excelente Bueno, vamos a presentar un rayito muy pequeñito que quiere hablar Sí, señor, vamos a pasarle el micrófono Este, Angelita, ayúdame allí Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? Quiero Mira, ¿y cuántos años tienes, Diego? Diez ¿Diez años? Bueno, yo creo que tiene como tres, más o menos ¿Y te gusta el chocolate? Sí ¿Mucho? Sí Pero la torta, la galleta, ¿qué te gusta del chocolate? Chocolate El chocolate, así como ese chocolate que está allí Qué delicioso, mi amor, un aplauso para Diego, tan bello Vamos a ver quién se presenta ahora, esta princesa linda Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Naomi Naomi, ¿cuántos añitos tienes? Siete Siete años, ¿y qué te gusta de chocolate? El ponqué, el pastel, las galletas de corazones y toro Ay, ¿y esos bombones así te gustan también? Sí Como esos bombones de chocolate ¿A quién le han regalado alguna vez un bombón de chocolate? Sí Ay, ¿y una torta de chocolate así como están viendo? ¿Les gusta? Sí Delicioso, un aplauso para Naomi Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a un rayito nuevo y él se presenta Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien ¿Cuál es tu nombre, mi rey? Jesús David Jesús David, un aplauso para Jesús David Mira, ¿qué te gusta de chocolate? ¿Qué te gusta? Me gusta de ponquets Los ponquets de chocolate, wow, los cupcakes o ponquecitos de chocolate ¿Y qué más te gusta, mi amor? El lado ¡El helado! Ay, a mí también me gusta el helado de chocolate Son deliciosos Un aplauso para Jesús David Bueno, ¿y a quién le gusta? Eso es como un flan de chocolate, un mousse de chocolate ¿A quién le gusta el mousse de chocolate? ¡A mí! ¡Ay, delicioso! Sí, señor Bueno, vamos a presentar ahora otra rayito hermosa Quien hoy nos acompaña ¿Cómo estás, Ángela Camila? Bien ¿Qué te gusta de chocolate? Me gusta mucho el mantecado ¿La torta? ¿El helado? El helado, la torta, los bombones y el turrón ¡Uy! El turrón de chocolate, por ahí tenemos un turrón Así como ese turrón de chocolate, ¿te gusta? Sí, me encanta ¡Ay, qué delicioso! Un aplauso para Ángela Camila Bueno, ¿quién le pasa el micrófono a este rayito? ¿Quién nos dice su nombre? Hola, mi amor, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Samuel Guay Ajá, ¿cuántos años tienes? Diez años Diez añitos, mira ¿Y te gusta el chocolate? Sí, mucho ¡Uy! ¿Qué te gusta de chocolate? A ver Los helados, las tortas ¡Ay, a mí también, Samuel! Vamos a coincidir A mí lo que más me gusta es el helado del chocolate Así como ese que estamos viendo, ¿te gusta? Sí Ahí, tenemos otra imagen del helado ya servida Mira, qué rico Helado de chocolate con trocitos de chocolate Una maravilla, ¿cierto? Sí Bueno, y le damos la bienvenida formalmente a Samuel ¡Un aplauso! Y él viene con su hermanita, ¿cierto? ¡Ay, cómo se llama esta hermanita preciosa Que viene tan hermosamente vestida! ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Sara Sara, ¿cuántos añitos tienes? Cinco Cinco años ¿Y qué te gusta de chocolate? Cuéntame El helado, el turrón y el caramelo ¡Uy! Los caramelos de chocolate Un aplauso para Sara Bueno, y ahora se presenta este rayito de la casa Sí, señor, hola, mi amor ¿Cómo te llamas? Caterina Caterina, ¿qué te gusta de chocolate? Me gusta el helado de la torta Y también el turrón de chocolate ¿Y las galletitas de chocolate te gustan? ¿Así como esas que estamos viendo? Sí ¡Uy! Son deliciosas Un aplauso para Caterina Bueno, ahora se presenta este caballero Que está aquí ¿Cómo estás, mi amor? Hola ¿Cuál es tu nombre? Santiago Santiago Sí, señor Le vamos a mandar saludos a tu mami Nuestra compañera de taller de manualidades Nuestra querida Yololita ¿Cierto? Sí Claro que sí Mira, ¿qué te gusta del chocolate? El helado El helado, ¿qué más? Las galletas Las galletas de chocolate y la torta y todo Y tu mami debe hacer unas cosas deliciosas con chocolate, ¿cierto? Un aplauso para Santiago Bueno, y finalmente tenemos a esta princesa linda que nos dice su nombre ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Nicole Nicole, ¿qué te gusta de chocolate, mi amor? Los ponques y la torta Los ponquecitos y las tortas de chocolate Y las galletas Y el sirop de chocolate Y las chispitas de chocolate, así como esas que estamos viendo ¿A qué le podemos poner esas chispitas de chocolate? A las galletas A las galletas Más que todo a las barquillas A las barquillas A los helados A las tortas, ¿a qué más? Bueno, a todo lo que se nos ocurra, ¿cierto? Ay, qué maravilla Pero es que el chocolate es excelente ¿Y de dónde viene el chocolate? De la semilla de cacao De la semilla de cacao Sí, señor Ese es un fruto Vamos a verlo ¿Ustedes lo han visto en la naturaleza? Sí En el árbol, sí, señor Son unos frutos Que están, bueno, en un árbol En el árbol del cacao Y cuando se abren Sí, señor Cuando se abren Bueno, dentro tiene Este Unas semillitas Sí, señor Y bueno, de ahí sale el Cacao Exactamente Ese es el cacao Y de ahí sale Ese manjar delicioso Que se llama ¡Chocolate! Ay, qué delicioso Bueno, queridos rayitos ¿Cómo a ustedes les gusta tanto el chocolate? En este programa vamos a tener doble ración de cuentos Sobre el chocolate ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Coloso! Bueno, pero esto luego de nuestro primer recreo Así que ya regresamos en este delicioso programa Dedicado a... ¡El chocolate! ¡Chocolate! Ya regresamos Ay, mis queridos rayitos Qué bueno que siguen con nosotros Para disfrutar de este delicioso programa Dedicado Ay, a un manjar Algo delicioso Que nos encanta Desde que somos muy pequeñitos Y todavía de grandes Uy, nos encanta mucho más ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡El chocolate! Ay, sí, señor Mis queridos rayitos La torta El helado Los ponquecitos Cuántas cosas deliciosas de chocolate Bueno, pero como este programa Está dedicado al chocolate Y es tan especial Vamos a tener doble tanda de cuentos Así que ¿Quieren escuchar el primer cuento De hoy? ¡Sí! Adelante nuestra sección El cuento de hoy Y la primera historia de hoy Es tomada de cuentoscortos.com Se le atribuye la autoría A Eva María Rodríguez Y se titula El rey que solo comía pastel de chocolate ¿Se imaginan? Ay, Dios mío santo Bueno, y la historia dice así Había una vez Un reino gobernado por un rey Al que le encantaba El pastel de chocolate Tanto le gustaba Que lo comía A todas horas Incluso había ordenado A los cocineros Que utilizaran El pastel de chocolate Como ingrediente Para todos los platos Los cocineros reales Hacían sopa De pastel de chocolate Croquetas De pastel de chocolate Sushi De pastel de chocolate Salsa De pastel de chocolate Para acompañar la pasta El pescado y la carne Pero un día El rey se puso muy enfermo Ante el temor De ser castigado Si se le recetaba Otra cosa El médico Le recetó Jarabe De pastel De chocolate Pero el rey No mejoró Sino que se puso peor En ese momento Coincidió que pasaba por allí Una vieja hechicera Conocida en el mundo entero Por haber sanado A otros reyes Como los médicos reales No encontraba el remedio Para curar el rey Fueron a buscar a la mujer La hechicera visitó al rey Cuando entró en su dormitorio Se encontró a un hombre Inmensamente gordo y pálido Que devoraba con avidez Un enorme pastel de chocolate ¿Cuál es vuestra opinión señora? Preguntó el médico a la hechicera Tranquilo Esto tiene remedio Dijo la hechicera Iré a la cocina A preparar una poción mágica Tras comprobar Que en la cocina No había nada De lo que necesitaba Envió a un mensajero A comprar los ingredientes Unas horas después Las pociones estaban listas Cuando la hechicera Entró en el dormitorio del rey Con las pociones en la mano Todo el mundo Se echó a temblar Aquello No tenía color De pastel de chocolate Y eso No le iba a gustar al rey Pero esto no lleva Pastel de chocolate Dijo el rey Muy enfadado Tomadlo señor Cuando lo terminéis Podréis tomar un poco De pastel de chocolate Dijo la hechicera El rey El rey ¿Cómo estáis? Cuando la hechicera regresó El rey estaba mucho mejor Ya se había levantado de la cama Y había perdido un poco de peso Decidme ¿Qué tenía la poción Que me habéis dado buena hechicera? Preguntó el rey A decir verdad No era más que una simple sopa de pollo señor Respondió la hechicera Y espero que de ahora en adelante Comáis algo más Que pastel de chocolate Podéis tomarlo si queréis Pero con moderación Si no Queréis volver a caer enfermo Les dejaré más recetas A vuestros cocineros ¿Recetas? Es decir Más pociones ¿No? Preguntó el rey Y la hechicera se rió Y le dijo Sí, sí Más pociones Desde entonces El rey siempre tomaba Alguna de esas exquisitas Pociones mágicas De la hechicera La poción de sopa de verduras Le gustaba casi tanto Como la poción de sopa de pollo Aunque la que verdaderamente Le volvía loco Era la poción de jugo de naranja Que se tomaba por las mañanas El pastel de chocolate No salió de la dieta del rey Pero pasó a tomar Solo un poquito De vez en cuando Como postre Y qué buena Le sabía Esa pequeña porción De pastel de chocolate Y colorín colorado Este cuento se ha terminado La, 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 la Ay, Dios mío Pero cómo no se iba a enfermar Ese señor rey ¿Qué era lo único que comía? Paster de chocolate Paster de chocolate Bueno, está muy bien Que nos guste el chocolate Pero debemos abusar De las chucherías De las tortas Y del chocolate No Tenemos que comerlo con moderación ¿Cierto? Sí Porque si no nos podemos Enfermar Enfermar Ay, Dios mío Pero ese rey se pasó Torta de chocolate Comía Este Todo era de chocolate Y bueno Sus súbditos Por temor a que él se enojar Hasta el médico Le mandó jarabe de pastel de chocolate ¿Se imaginan eso? Ay, bueno Yo sé que a veces Cuando estamos enfermitos Algunos jarabes No son muy agradables Pero lo importante Es que nos Ayuden Nos ayudan a curarnos Sí señor Claro que sí Y bueno Hay que comer Otras cosas muy ricas Como por ejemplo ¿Qué cosas hace mamá? ¿Qué podemos comer? Bueno, en este caso Espagueti Espagueti Sí señor Arroz Carne Plátano Pero bueno Hay que balancear Un poco la comida Porque hay personas A quienes solo les gusta Comer Papa frita O pollo frito ¿Debemos comer solo una cosa? No Tenemos que comer variado Y de manera Balanceada Sí señor Mis queridos rayitos Para cuidar nuestra Salud Sí señor Bueno, mis queridos rayitos ¿Qué les pareció este cuento? Bien Aarón ¿Qué te pareció este cuento? ¿Te gustó? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando le dieron Me dio risa Porque le dieron La sopa La sopa de pollo Y él pensaba Que era una poción mágica Bueno Ciertamente Las abuelitas Y las mamás Cuando nos preparan Una sopita Que estamos un poquito Quebrantaditos de salud Esa sopita Sabe a poción mágica De amor ¿Cierto? Sí Ay, qué rico ¿Quién ha tomado sopita de pollo Cuando está enfermito? Yo Ay, yo también Sí señor La Avila me prepara Una deliciosa sopita ¿Qué? Pásale el micrófono A Naomi Mi amor ¿Qué nos quieres decir? Yo comí sopa de pollo Que me hizo mi papá Cuando tenía bómito Ay, cuando te sentías mal Del estómago Mi amor Bueno, eso pasa Por eso no debemos abusar De las chucherías Del chocolate Aunque sea delicioso ¿Cierto? Claro que sí Sí señor Mis queridos rayitos Bueno, ha llegado el momento De nuestro siguiente recreo Sí Y al regresar Nos seguimos divirtiendo Con otra ración De cuentos de chocolate En nuestra sección El cuento de hoy ¿Qué les parece? Sí Ya regresamos Queridos rayitos Ay, mis queridos rayitos Seguimos en este lindo programa Dedicado a algo delicioso Que nos gusta A todos los rayitos Los pequeños y grandes también ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡El chocolate! Señor, mis queridos rayitos Y de inmediato Vamos a continuar Con nuestra segunda ración De cuentos de cuentos de chocolate De cuentos de chocolate de hoy Así que adelante En nuestra sección El cuento de hoy Nuevamente Y nuestro segundo cuento de cuentos De cuentos para dormir De la autoridad de Pedro Pablo Sacristán y se titula Lágrimas de Chocolate. Camila Comila era una niña golosa y comilona que apenas tenía amigos y solo encontraba diversión en los dulces y los pasteles. Sus papás preocupados escondían cualquier tipo de dulce que caía en sus manos y la niña comenzó una loca búsqueda de golosinas por todas partes. En uno de sus paseos acabó en una pequeña choza desierta llena de cacharros y vasos de todos tipos y colores. Entre todos ellos se fijó en una brillante botellita de cristal dorado rellena de lo que parecía chocolate y no dudó en bebérselo de un trago. Estaba delicioso pero sintió un extraño cosquilleo y entonces reparó en el título de la etiqueta Lágrimas de Cristal. Decía y con pequeñísimas letras explicaba, conjuro para convertir en chocolate cualquier tipo de lágrimas. Camila estaba entusiasmada, corrió por los alrededores buscando quien llorase hasta encontrar una pequeña niña que lloraba desconsolada. Nada más ver sus lágrimas, éstas se convirtieron en chocolate, endulzando los labios de la niñita que al poco dejó de llorar. Juntas pasaron un rato divertido y se despidieron como amigas. Algo parecido ocurrió con una mujer que había dejado caer unos platos y un viejito que no encontraba su bastón. La aparición de Camila y las lágrimas de chocolate animaron sus caras y arrancaron alguna sonrisa. Pronto Camila se dio cuenta de que mucho más que el chocolate de aquellas lágrimas era alegrar a las personas con problemas, lo que la hacía verdaderamente feliz. Y sus locas búsquedas de dulces se convirtieron en simpática ayuda para quienes se encontraban entregados a la tristeza. Y de aquellos dulces encuentros surgieron un montón de amigos que llenaron de sentido y alegría la vida de Camila. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué te pareció este segundo cuento? Me encantó. Muy lindo. Bueno, Camila era una niñita un poquito sola, ¿cierto? Y entonces ella como no tenía amigos, su diversión era comer dulces, comer chocolate, comer galletas, comer, bueno, muchas cosas ricas. ¿Qué te pareció, Aaron, este cuento? Bueno, por lo menos se tomó esa botellita y trajo alegría a las personas que se encontraban en tempestad. Ah, en tristeza, sí señor. Bueno, ella se dio cuenta que cuando ella se tomó esto, esta poción mágica, ¿qué hacía? ¿Convertía las lágrimas? En chocolate. En chocolate. Ustedes se imaginan que cuando uno llorara, bueno, cuando uno llora, entonces las lágrimas no sean de agua, sino de chocolate. Ay, bueno, pero... Lloraría todos los días. Ay, no, 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 yo llorara, pero de alegría, de felicidad, no de tristeza, sí señor, porque también se llora de alegría. Cuando hay un chiste que es buenísimo o pasa algo muy emocionante y muy bonito, se llora de emoción. Bueno, pero queridos rellitos, lo importante es que Camila, a través de esta situación tan particular que le pasó, bueno, se convirtió en alguien que llevaba alegría, que llevaba momentos bonitos y especiales a personas que estaban más tristes y eso es muy lindo, ¿cierto? ¿Verdad que cuando alguien está triste, le podemos regalar un chocolatico y se pone contento? Sí. Ay, bueno, y los chocolaticos que podemos regalar son necesariamente de chocolate, es decir, esa dulzura que le podemos llevar a alguien. Puede ser materializada en un chocolate, pero si no tenemos un chocolate, ¿qué le podemos dar a cambio? Un besito. Un besito. Ustedes quieren algo más dulce que un beso y un abrazo de los rayitos cuando ven a su papi, a su mami, a su abuelita. Bueno, yo particularmente confieso que mi corazón se derrite como un pedacito de chocolate al calor del amor de mis rayitos y de su dulzura y de todo lo lindo que ellos me ofrecen. Así que, bueno, este programa fue preparado con mucho amor, con mucha dulzura, con mucho cariño para estos rayitos que nos endulzan la vida. Y, bueno, que son más dulces y más deliciosos, más encantadores que el chocolate, sí, señor. ¿Qué les pareció este cuento? Me encantó. Ay, qué bueno, mis queridos rayitos. Bueno, pero ¿qué les parece si terminamos así como con una canción que diga todos los patitos, toman chocolate? Toman chocolate. Y el más chiquitín, es el que lo bate. Un, dos, tres, cho. Un, dos, tres, cho. Un, dos, tres, co. Un, dos, tres, co. Un, dos, tres, la. Un, dos, tres, la. Un, dos, tres, T. Un, dos, tres, T. ¿Qué dices? ¡Chocolate! Señor, mis queridos rayitos. Gracias por acompañarnos y a iluminar el mundo con amor, alegría, sonrisa. Y, bueno, con la dulzura del chocolate que tú tienes por dentro, con esa sonrisa hermosa y con ese amor. Así que, bueno, esperamos que hayan disfrutado de este programa de hoy, que tuvo doble ración de cuentos de chocolate. ¿Qué les pareció? ¡Bien! Delicioso, sí, señor. Así que, muchas gracias por haber compartido con nosotros este delicioso programa. Y nos despedimos. ¡Hasta pronto! ¡Chau! ¡Chau! Eres un rayito de luz Y con tu amor al mundo iluminarás Cuando ríes, cuando cantas Un rayito de luz, tú siempre serás Tú puedes ser un rayito de luz Tú siempre serás Tú puedes ser un rayito de luz Que brille y brille cada día mucho más ¡Chau! 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 Gracias.